Bueno, clase de la semana número 3, Aplicaciones de los Teoremas de Tales y de Pitágoras. Teoremas de Proporcionalidad de Segmentos del Teorema de Tales. Si tenemos dos rectas R y S de un plano y en una de ellas R, tomamos dos segmentos cualquiera A, B, B, C. Al trazar por los extremos de estos segmentos rectas paralelas entre sí que corten a la segunda recta S, determinarán en ésta otros dos segmentos proporcionales a los primeros. O sea que se verifica si dos rectas de un plano son cortadas por varias paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a sus homólogos de la otra. Es decir, la razón entre un segmento y su homólogo es constante. ¿Cómo así? Bueno, ustedes están viendo aquí, esta es la recta R. Esa es la recta R y esta es la recta S. Son dos rectas. La recta R tiene dos segmentos. Tiene el segmento AB, este segmento AB, y tiene un segmento BC. Tiene un segmento BC. AB y BC. Se van a producir, o se producen, segmentos homólogos en la recta S. Para eso tenemos la recta A'B', que sería ésta. Aquí tenemos el segmento B' y tenemos el segmento B' C'. B' C'. Esa comita encima de la letra significa primo, ¿ok? Eso es para distinguir las letras. Entonces se cumple lo siguiente. Que AB es A'B', como BC es AB' C', como AC es A'C'. ¿Cuál es AC'? Completo. Desde la A hasta C sería completo. Desde la A hasta la C. Desde la A' hasta la C'. Aquí tienen este, el ejemplo. Ese sería el teorema de Tales. ¿Ok? Vamos a, al teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es el lado más largo, es este. Este que estoy subrayando acá. Y los catetos son los lados más corticos, que son los que forman el ángulo recto. Este es el ángulo recto. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. Ese es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo, el cuadrado del lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Menos el duplo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. En todo triángulo, el cuadrado del lado opuesto a un ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Más el duplo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Para calcular un cateto en un triángulo rectángulo se sigue en la siguiente forma. Bueno, B a la 2 más C a la 2 es igual a A. Ese es para calcular un cateto. Bueno, le voy a despejar. Este sería la hipotenusa A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. Si voy a calcular los catetos de espejo, sería A a la 2 menos C a la 2. Y si vas a hallar a C, es igual a A a la 2 menos B a la 2. O sea, se le va a restar a la hipotenusa. Bueno, aquí hay un ejemplo práctico. Vamos a calcular su área, a calcular su perímetro. Sirve para eso. El lado mide 146. Su altura sería 230. La altura de esa pirámide 230 metros. El área es igual a 16,790. Calcular área, calcular perímetro. El perímetro es igual a la suma de esos tres lados. El lado A más el lado B más el lado C. Estamos hablando de este triángulo. Este de aquí. A más B más C. El perímetro sería la suma de esos tres lados. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar el teorema de Tales. En esta figura que tenemos aquí. Tenemos dos rectas R y S. Allí tenemos las rectas paralelas A, B y C. Nos dan el segmento A, B. Nos dan el segmento B, C. Nos dan el segmento B' y C'. ¿Listo? Así que nos están preguntando. ¿Cuál es la que preguntan? A' B'. O sea que este es el que debemos hallar. ¿Ok? Miren lo fácil que es. Si aplicamos teoremas de Tales. Vamos a hacer las proporciones. Tengo 2,2. ¿A quién le corresponde 2,2? Le corresponde a este lado. ¿Cierto? Que esa es la incógnita. A' B'. ¿Cómo? 1,2. ¿A quién le corresponde 1,2? El que está al frente. ¿Cuál es? ¿Cuánto vale? 1,5. ¿Ahí quién tengo que despejar? Tengo que despejar la incógnita que es. A' B'. Entonces. A' B'. Va a ser igual. El 1,5. Pasa a multiplicar acá. Y el 1,2. Pasa a dividir. Haciendo el despeje. Entonces sería igual. A 2,2. Por 1,5. Sobre 1,2. ¿Cuánto nos daría ese resultado, muchachos? Vamos a calcularlo acá. Tengo 2,2. Por 1,5. Entre 1,2. Eso me da 2,6. 2,75. 75. Nos da 2,75. O sea que la incógnita. El valor que nosotros desconocíamos. Este valor que está aquí. De A' B' vale 2,75. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos. A ver. Voy a colocar en resaltado. A' A' B' que es este segmento. Le corresponde este de aquí. Y. B' C. Este de acá. Le corresponde este de acá. Hacemos ese par de valores. Entonces aquí tengo. Ese es el A' B. Le corresponde el A' B'. Este. Y aquí tengo B' C. Que vale 1,2. Le corresponde el 1,5. Ya. Son homólogos. Como yo voy a despejar. Esta es la incógnita. Esta es la incógnita. A' B'. Se está dividiendo. Pasaría acá. A multiplicar. El 1,2 que está multiplicando. Pasaría a dividir. Y el 1,5 que está dividiendo. Pasaría a multiplicar. Esa sería la operación. Bueno, tú primero multiplicas 2,2 por 1,5. Y luego lo divides entre 1,2. Y nos daría 2,75. Eso es aplicando el teorema de Tales. Este sería otro ejemplo aquí. Por ejemplo, vamos a calcular A' B. Vamos a calcular A' B. Listo. A' B' es esta, la incógnita. Este de aquí es la incógnita. Ok. Me dan A' C. A' C. ¿Cuánto mide A' C? 5, ¿verdad? No. A' C' mide 2. A' C' mide 2. Este que está aquí. A' C' mide 2. ¿Ese cuál le corresponde? Le corresponde A' B, que es la incógnita. Ok. Entonces, este largo, que es A' C', A' C', ¿cuánto mide? 5. Le corresponde este largo de acá, que es A' B', que mide 4. Entonces, hacemos lo mismo. A' B', ¿es igual a cuánto? El 4 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y el 5 que está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, 2 por 4 sobre 5. ¿Cuánto sería 2 por 4 sobre 5? 1.6. Eso nos da 1.6. Ese es aplicando el teorema de Tales. Acá también, en el siguiente ejercicio, también podemos aplicar teorema de Tales. Entonces, tengo 2 esquemas donde hay un árbol que proyecta una sombra de 6 metros y a la misma hora y en el mismo sitio, un palo de 1.5 metros proyecta una sombra de 2 metros. Calcula la altura del árbol. Ok. Aquí se mide la sombra y aquí se mide la sombra del palo que mide 1.5. Preguntan por la altura del árbol. Bueno, H. ¿Qué lado le corresponde a H? ¿Cuál es el homólogo de H? Aquí en esta figura. ¿A quién le corresponde a H? O sea, de acuerdo a los esquemas que ustedes están viendo, ¿Qué lado le corresponde a H? O sea, este es homólogo con quién? ¿Con 1.5 o con 2? Estoy preguntándole, chicos. Sería homólogo con 1.5. ¿Ya? Y acá. Este 6 es homólogo con quién? Con este 2. El correspondiente con este 2. Vamos a despejar a H. H vendría siendo igual a 6 por 1.5 sobre 2. ¿Cuánto es 6 por 1.5 sobre 2? Es igual a 4.5. Es igual a 4.5. O sea, que la altura del árbol es 4.5 metros. La altura del árbol será igual a 4.5 metros. ¿Entendieron o no entendieron esa parte? Este, profe, más o menos, si puede, podría repetir para... Ok. La parte del árbol. Bueno, mira. Sí, sí, o alguno de los tres donde esté aplicando el teorema de Tales. Mira, mira. Aquí. Aquí hay dos triángulos. Vamos a ver con el ejemplo del árbol y el palo. Aquí tengo el árbol que proyecta una sombra de 6 metros. Y aquí tengo el palo que proyecta una sombra de 2 metros. Si yo este triángulo lo paso para dentro de esta figura. Yo puedo hacer eso. Es como si tuviera esto aquí. Y aquí pongo 1.5. Y aquí pongo 2 metros. ¿Ya? Eso es lo que hago. Entonces. H. H le corresponde. 1.5. Esta H le corresponde 1.5. Y el 6 le corresponde a este 2. Puede ser el lado correspondiente. ¿Ya? Entonces eso es lo que dice. H le corresponde a 1.5 como 6 es a 2. Bueno. Este 1.5 que está dividiendo. Pasaría a multiplicar aquí al 6. Entonces 6 por 1.5 sobre 2. Eso me daría 9. 6.6 por 1.5 es 9. Y 9 entre 2 es 4.5. Sería la altura del árbol. Sería la altura del árbol. ¿Ok? Bueno. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Dice. Calcula la hipotenusa en el triángulo de la figura. La hipotenusa. La hipotenusa mide A. Y los catetos miden 3 y 4. Entonces aplicando Pitágoras. Dice que es igual a A a la 2. Es igual a B a la 2. Más C a la 2. Listo. Entonces vamos a reemplazar los valores de A y de B y de C. ¿Cuánto mide B? 4. Sería 4 a la 2. ¿Cuánto mide C? Que es el otro cateto. 3 a la 2. ¿Cuánto es 4 a la 2? Sería 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Y 3 a la 2 sería 3 por 3. Que es igual a 9. Entonces 16 más 9 es igual a cuánto? A 25. ¿Cierto? Es igual a 25. Entonces A al cuadrado es igual a 25. Significa. que A es igual a la raíz de 25. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 25? O sea, ¿cuál es el número que multiplicado por el mismo te da 25? Ah, muchachos. 5 no es 5. Es 5. Si yo multiplico 5 por 5 me da 25. O sea, que el valor de la hipotenusa sería 5. Gracias a eso, David. De nada, bro. Entonces, ese sería el valor de la hipotenusa. 5. O sea, se le saca raíz porque es la operación contraria a la potencia 2. A a la 2 es igual a 25. Entonces le sacó la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. En este siguiente ejercicio están preguntando es por el cateto. O sea, el cateto C. O sea, están preguntando por este. O sea, si ese cateto es la incógnita, entonces tengo C a la 2. Es igual a A a la 2. Y le restamos el otro que es B. Entonces sería C a la 2 es igual. ¿Cuánto mide A? 13. 13 a la 2. Menos B. ¿Cuánto mide B? 12. ¿Cuánto es 13 por 13? 26. No, señor. Estamos hablando de potencia. Sería 13 por 13. 169. Y 12 por 12 sería 144. Entonces, 169 menos 144 es igual a 25. O sea, que C a la 2 es igual a 25. Lo que quiere decir que C es igual a la raíz de 25. ¿A qué es igual a la raíz de 25? Ya lo dijo Jesús David. Que es igual a 5. O sea, que ¿cuánto vale este cateto? Este cateto mide 5. O sea, no tiene nada que ver con el ejercicio anterior. Simplemente da casualidad que el resultado nos dio 5. ¿Ok? Ese cateto mide 5. Bueno, aquí hay dos ejercicios. Aquí hay dos ejercicios. Dice, calcula la hipotenusa en un triángulo cuyos catetos miden 6,6 y 8,8. Calculo la hipotenusa en un triángulo cuyos catetos miden 6,6 y 8,8. Vamos a hacer el esquema de ese. Bueno, este cateto mide 6,6 y este lado mide 8,8. Este sería la incógnita, la hipotenusa. Sería x a la 2, que es la incógnita, es igual a 6,6 al cuadrado más 8,8 al cuadrado. Entonces tenemos que sacar los cuadrados de 6,6 por 6,6 es igual a 43. Coma 56. Coma 56, perfecto. Más 8,8. Por 8,8. 77,44. 77,44. ¿Cuánto daría la suma esa? 121, ¿verdad? 121. Bueno, o sea que x es igual, x a la 2 es igual a 121. Entonces, x es igual a la raíz de 121. Eso nos da 11. O sea que el valor de x aquí es 11. Ese sería el valor de la hipotenusa. Miren que aquí al final siempre, como está una expresión al cuadrado, para saber cuánto no vale nada más la raíz, o sea, cuánto vale la expresión sin el exponente, hay que sacarle la raíz cuadrada. Siguiente ejercicio dice, calcula la longitud de un cateto en un triángulo cuya hipotenusa mide 20 y el otro cateto mide 16. Aquí me dan, la hipotenusa mide 20 y un cateto mide 16. Están preguntando por este, que es la incógnita, o sea, cuánto mide, cuánto mide ese lado, que sería un cateto. Como es un cateto, entonces hay que restar, x a la 2 es igual, le botemos al cuadrado menos el otro cateto que es 16 al cuadrado. Ok, listo, aquí es igual 20 al cuadrado. 400, profe. 400. Y 16 por 16. 256. 256. ¿Y cuánto es 400 menos 256? 140 y 4. O sea, que x a la 2 es igual a 144. Entonces, x viene siendo igual a la raíz cuadrada de 144. Y la raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? 12, profe. 12. O sea, que esta, este cateto, este cateto de aquí mide 12. Ese sería el teorema de Pitágoras. Bueno, chicos, miren, aquí está la segunda tarea. Pero esta segunda tarea corresponde a una prueba IFES. que ya se la voy a colocar para que la próxima clase ya tener la nota, ¿verdad? Esta extensa, ustedes van a ir practicando esta prueba IFES, pueden investigar en internet. Ya yo se la publico y vamos a ver cómo la, cómo se la, cómo les va, cómo están preparados ustedes con respecto a esto. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.